Algo fuerte hoy lo sube. Hoy sabemos cómo somos, no nos gusta que querernos, disfrutamos de lo nuestro, hoy unimos al ver un, siempre juntos Panamericana y tú. Ya no existe la distancia, no matimos un sentir, un sentir que hoy nos une, siempre juntos. Panamericana y tú. Panamericana y tú.